Hola que tal, soy el ingeniero Alonso Clemente, asesor de la marca Compaqy. El día de hoy realizaremos el proceso de cómo configurar debidamente nuestra cuenta de Gmail en el sistema comercial premium. Bien, como primer paso para configurarlo, deberemos abrir el sistema comercial premium y elegir la empresa. Deberemos abrirla y esperar a que se cargue. El segundo paso es abrir el menú Empresas e irnos a la opción Administración y Configuración del ADD. Se nos abrirá esta página que es la configuración del SACI, Servidor de Aplicaciones. Del lado izquierdo deberemos seleccionar la opción Configuración de Correo. Para la parte de Gmail elegiremos la opción Editar. Deberemos capturar debidamente nuestro correo de Gmail y la contraseña. Recordemos que esta contraseña es la contraseña que configuramos en nuestra cuenta de Gmail en la contraseña para aplicaciones. Daremos clic en el botón Guardar y se habrán guardado debidamente nuestros datos. Para el caso del envío de facturas a través del sistema, deberemos elegir la factura. Y al momento de enviar en la opción Por Medio de, deberemos elegir la opción Correo. Para la parte de usuario, como se muestra en la pantalla, deberemos capturar nuestro usuario. Tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Posteriormente, deberemos capturar la contraseña correspondiente a nuestro correo. Recordemos que esta contraseña, de igual forma, es la contraseña para aplicaciones que hemos configurado desde nuestra cuenta de Gmail. Y listo. Podrás seleccionar la casilla Recordar Usuario y Contraseña para que quede guardado de forma predeterminada. Y ahora sí, podrás enviar tu factura a través del correo Gmail. Si el video te gustó, no olvides regalarnos tu like y suscribirte. Déjame en los comentarios qué otros procesos te gustaría aprender y tu correo para notificarte cuando subamos un nuevo video. Recuerda que somos Integra Consorcio Empresarial, distribuidor máster, certificado de la marca CompaQui. Aquí están nuestras redes sociales para que nos sigas y participes en concursos gratuitos en vivo. Es todo de mi parte, les deseo que pasen un buen día.